Una encuesta descubre cuánto pagarían por la NVIDIA RTX 4080. Tema controvertido como pocos y sin duda aquí lo hemos tratado. Guste o no guste, NVIDIA ha fijado un precio para su producto y aunque en los comentarios muchos habéis dado vuestra opinión, desde TechPowerUp han querido ir un poco más lejos, porque decir, bueno o malo, se quedaba corto. Así que han optado por hacer una encuesta sobre esta RTX 4080 y su precio, dando unos resultados. Seguramente nada sorprendentes para muchos. ¿Cuál es el precio ideal de una tarjeta gráfica? ¿Cómo lo valora el usuario? La pregunta verdaderamente importante es más sencilla que eso y no va muy desencaminada, y los resultados de la encuesta puede que congratulen o al menos, calmen de alguna manera a aquellos usuarios que quieren hacerse con una GPU y no pueden por el coste, ya que seguro de esas 11.000 personas alguno de los porcentajes os representa. Encuesta sobre el precio de la RTX 4080. ¿Cuánto pagarías por ella? Pues viendo los datos de arriba lo que podríamos decir es que la gente está entre enfadada y desilusionada por el precio de las nuevas GPU de Nvidia y que además piensa que los precios están fuera de toda norma. TechPowerUp ofrece resultados detallados y rankings precisos ante su propia encuesta, donde el número 1 con el 22% de los votos es el precio de 800 dólares, pero casi seguido tenemos el precio de 700 dólares. Tan cerca está que sumando los dos porcentajes dan el 44% de todos los votos, así que es casi un empate técnico. Pero hay más porque según citan los compañeros, el 14% de los usuarios que han votado en esta encuesta afirma que el precio correcto debería ser de 600 dólares, que es aproximadamente lo que costaban las GTX 600 equivalentes GTX 680. A continuación y con el 13% de los votos tenemos el precio de 400 dólares, algo representativo sin duda, puesto que como el reparto del porcentaje es grande significa un buen puñado de usuarios. Le siguen el 9% votando a 500 dólares y después el 7% que comprarían esta RTX 4080 a 900 dólares para finalizar con el 5% pagando a 1100 dólares y el 2% que piensa que el precio es simplemente justo. Solamente 106 usuarios de 11.000 piensan que el valor debería ser mayor. Es quizás lo más curioso de la encuesta, puesto que un reducido número afirma que pagaría incluso más de 1400 dólares por hacerse con una unidad. Por lo tanto y mirando los datos como concepto global se podría decir que hay dos bandos bien diferenciados, aquellos que pagarían entre 700 y 800 dólares y aquellos que aceptarían entre 400 y 500 dólares. Pero del deseo a la realidad hay un trecho y lógicamente no es solo lo que valga la tarjeta gráfica, hay que sumarle todos los gastos anteriores y posteriores, RMA incluidos. ¿Crees que la votación representa fielmente los deseos de la mayoría de usuarios? Es realista pedirle a Nvidia que fije esos precios. Ya sabemos que el propio Hwang dijo que no habría ajustes y lo está cumpliendo, pero viendo los últimos resultados financieros y lo que viene a jugar con ellos por parte de AMD y sus RX 7000. ¿Cabe la esperanza de ver reducido el precio de la RTX 4080 a un punto entre 700 dólares y 800 dólares como MSRP? Hagamos nuestra propia encuesta rápida en los comentarios. ¿Cuánto debería costar la RTX 4080 en dólares? Saludos. ¡Suscríbete al canal!